Buenas tardes a todos. Mi nombre es Amy Poip. Es más candente sobre la migración y hagámoslo sin tapujos. Es una cuestión trascendental. Los últimos dos años ha quedado patente cuán importante es la migración en todo lo que hacemos. Por eso espero que participen con dinamismo, que nos pongan en un brete para dar respuesta a sus preguntas. Espero que al final de esta conversación tengan ideas sobre las soluciones que surten efecto y las que no. Sé que algunos participarán en modo virtual. Los que están aquí presentes podrán participar de manera más directa. Aprovechenlo. En cualquier caso, estoy deseando emprender este debate con todos. No queremos que esto sea soporífero. Queremos que realmente seamos capaces de tratar algunas cuestiones peleagudas. Y verter ideas, mencionar prácticas ejemplares que puedan aplicar, estén donde estén. Así que comenzamos. En esta primera mesa redonda vamos a hablar de los efectos de la pandemia de COVID-19 en la movilidad. Todos somos conscientes. Si ustedes han viajado a Ginebra y no son originarios de aquí, se habrán visto afectados por los efectos de la pandemia de COVID-19. Por los certificados de viaje, los test o la vacuna. En cuanto al acceso a la migración normal u otros, también hay que ver cómo ha afectado. Y la intervención de las administraciones públicas son cuestiones que nos han afectado a todos y todavía siguen pendientes. Yo trabajé durante la intervención ante el ébola en la administración de los Estados Unidos y se planteó si se debía restringir la migración o frenar completamente la restricción de África por el ébola. Y entonces decidimos que era mejor para la salud pública y para nuestra respuesta no cerrar las fronteras. Era importante brindar asistencia y apoyo a África occidental, pero consideramos que cerrar las fronteras no rendiría beneficio de nuestro país. Con el COVID, esto es harina de otro costal y parece que hay discrepancia de opiniones entre los gobiernos sobre las medidas que adoptar. Cerrar las fronteras a todos, cuanto antes, concertarse con los países vecinos, no ha habido una solución mágica. Todavía no hemos acabado con la pandemia de COVID-19, sí con la del ébola de momento, pero lo importante es ver qué nos dejamos en el tintero, cuáles han sido las repercusiones. Y entender cómo podemos mejorarnos de cara a la próxima pandemia, porque sabemos que no será la última vez. La primera presentación va a ser como una TED Talk. La idea es que puedan expresar sus puntos de vista, reflexionar y también tener tiempo para preparar brevemente sus aportaciones. Después cederemos el uso de la palabra a nuestro fantástico elenco de ponentes. Contamos con la señora Sara Arriola, subsecretaria de Cuestiones de Trabajadores Migrantes en el Gobierno de Filipinas. El señor Enric Nielsen, director de Cuestiones Horizontales e Internacionales en la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea. También contamos con la experta de alto nivel Jessica Bither, del Robert Bosch-Stefan, y al doctor Ninglan Wan, jefe del Servicio de Salud en los Puntos de Entrada y las Fronteras del Departamento de Fortalecimiento de la Preparación de los Países de la OMS. En primer lugar, ceder el uso de la palabra a mi colega Nuno Núñez, coordinador de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos a nivel mundial de la OIM. Lo que hace, a fin de cuentas, es analizar datos. Tiene una experiencia de más de 20 años en el ámbito humanitario. Ha trabajado en la gestión de campamentos, en operaciones de emergencias, en 12 países distintos. Es el artífice, como decía, de esa matriz, una de las herramientas fundamentales que nos permiten recopilar información, analizarla y divulgarla para que los gobiernos y otros asociados entiendan cuál es la situación relativa a los desplazamientos. Cedo la palabra entonces a Nuno, que va a enmarcar el contexto para todos y después daremos la palabra a nuestros ponentes. Nuno Nuno Núñez Este donde esté tiene la palabra Muchísimas gracias A la señora Pope Muy buenos días A los participantes Y a todos los ponentes Espero estar a la altura de las expectativas Y poder brindarles un panorama de los retos relativos a los datos y este panorama. Usted ha mencionado la matriz de seguimiento de los desplazamientos a nivel mundial. Es una herramienta que no solo utiliza la OIM, sino también muchos asociados que trabajan en el ámbito humanitario y de la migración, así como los gobiernos. Durante la pandemia de COVID-19 entendimos rápidamente que había que hacer un seguimiento de los desplazamientos. Esto a escala mundial se nos antojó imposible, que duda cabe. Por eso nos centramos en características relativas a la migración que sí que podían darnos una idea de la situación. Las restricciones a los desplazamientos y las condiciones de ingreso en los países. También los efectos en los migrantes. Aquí habrá un sesgo porque evidentemente era imposible hacer un seguimiento de todos los elementos. También la repercusión de las poblaciones en tránsito, aunque esto no guarde una consonancia directa quizás con la pandemia. Tenemos una base de datos de referencia para nuestra labor que incluye los puntos de entrada. Había bases de datos cuando emprendimos este ejercicio en el que se comparaban los datos. Trabajamos con la CNUR, la OMS, pero estas bases de datos resultaron ser incompletas y no se actualizaban con toda la rapidez necesaria. Entonces nuestra labor preliminar se centró a generar a través de nuestros equipos en los países una base de datos. También cooperamos con los gobiernos y las autoridades de los países de manera que nos brindaran un panorama sobre la situación existente en cuanto a los desplazamientos y también para saber cuáles eran los procedimientos que regían la inmigración en esos momentos. Abarcamos 4.482 puntos. De entrada, es verdad que esta labor se veía limitada por varios factores. En primer lugar, se estableció en una fase de emergencia. Eso supuso una limitación. Además, es un ejercicio de grandísima envergadura. y actualizar la base de datos fue difícil por la reducción de recursos humanos en algunos momentos y de capacidades. También tuvimos que realizar ajustes pasamos de un escenario en el que la mayor parte de las fronteras y los puntos de entrada estaban cerrados a una perspectiva la actual muy distinta. Las fronteras terrestres en algunos casos siguen cerradas pero esto es prueba de cuán difícil es actualizar una base de datos de este tipo. Quisimos analizar las restricciones y las condiciones para ingresar de manera autorizada en un país. desde marzo de 2020 en primer lugar no había restricciones relativas a la movilidad por culpa de la COVID-19 pero pasamos a una tesitura en la que los gobiernos comenzaron a adoptar medidas cada vez más restrictivas en 2020. Es cuanto más se restringió la movilidad y en el último punto el 4 de octubre de 2021 la situación ha mejorado mucho hemos pasado del rojo al ámbar en esa categorización de la circulación pero todavía no hemos vuelto al verde en cualquier caso como ven la situación ha cambiado mucho desde el inicio de la pandemia aquí pueden ver otro gráfico en cuanto a las restricciones de pasajeros es verdad que la proporción de las restricciones al acceso se ha mantenido bastante estable por último en cuanto a las necesidades y la utilización este análisis ha sido distinto al de los puntos de entrada no ha entrañado la recopilación de datos por parte de la OIM utilizamos los datos de la IATA y establecimos categorías en cuanto a las medidas adoptadas por los gobiernos categorías que eran susceptibles de ser analizadas a escala mundial con qué limitaciones nos topamos es un programa que se desarrolló durante una situación de emergencia antes de la pandemia yo creo que no éramos conscientes de la necesidad de armonizar o normalizar las medidas que dictaban las administraciones de los diferentes países y esto ha entrañado varias dificultades por ejemplo los problemas que supusieron las prohibiciones de viajar por avión o el establecimiento de otra serie de requisitos a medida que la situación se estabilizaba partes interesadas y elementos de intercambio de información el sector sanitario sin duda hemos colaborado con la OMS y otras organizaciones hemos establecido mecanismos para la difusión instantánea de información que repercutía en la movilidad y probablemente también en la transmisión de la enfermedad es importante actualizar esa información y poderla transmitir de manera instantánea también colaboramos con la industria del transporte muchas autoridades en materia de inmigración y también el sector financiero y del turismo era necesario un enfoque mundial ante esos puntos de entrada y los problemas que planteaban las restricciones a la movilidad y a los viajes e intentaron obrar para mejorar esta situación en cuanto a la participación hemos colaborado con muchos asociados no con todos damos las gracias a aquellos con los que hemos colaborado invitamos a aquellos que todavía no lo ha hecho a que participen con nosotros en el desarrollo ulterior de esta labor en cuanto a la recuperación y en la preparación hemos establecido un sitio web y seguimos recibiendo recomendaciones sugerencias y aportaciones sin duda me he dejado en el tintero algunas organizaciones porque había muchas la IATA la OMS entre otras analizamos los datos que recopilábamos a diario y pudimos identificar varias fases el confinamiento las fases previas a la reapertura y de octubre a noviembre a diciembre mejor dicho la situación había cambiado mucho ahora estamos analizando los datos de este año y confío en que puedan consultar ese informe en breve efectos de la pandemia de los migrantes era imposible cuantificar cifras totales tuvimos en cuenta las cifras que sabíamos que eran reales en un determinado momento y por supuesto es una labor en curso porque algunas de esas repercusiones están surgiendo ahora y eran latentes en ese momento bueno parece que quizás voy a tener que actualizar el portátil porque me está saliendo un mensaje en el que me piden que actualice el software en cualquier caso es importante proseguir esta labor para consolidarla y seguir recibiendo los aportes de otros interesados directos muchísimas gracias gracias no me he puesto los auriculares porque el sonido en esta sala no es maravilloso así que es mejor que se pongan los auriculares en principio están destinados a los servicios de interpretación pero no duden en ponerse los auriculares para escuchar mejor y también para participar ahora vamos a dar la bienvenida a nuestros ponentes vamos a pedir a los ponentes que enmarquen el contexto pero quiero que sepan que queremos entablar una conversación no queremos que haya una sucesión de presentaciones larguísimas queremos que sea un intercambio de opiniones y que todos ustedes participen en primer lugar la señora Sara Lu ya he dicho que es subsecretaria de cuestiones relativas a los trabajadores migrantes en el departamento de asuntos exteriores en Filipinas tiene una experiencia de más de 20 años en funciones gubernamentales y otros contextos ha trabajado en los derechos de las mujeres de los migrantes rendición de cuentas legislación y gestión de políticas en 2019 recibió el galardón por parte del presidente de la república de Filipinas de la Grand Cross Sara le cedo luz a la palabra para que rompa el hielo adelante muchísimas gracias excelencias damas y caballeros asociados en la migración muy buenas tardes muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hacerles partícipes de nuestra experiencia en cuanto a las repercusiones de la pandemia de COVID-19 nuestra labor ha sido firme en los últimos dos decenios la migración es un factor de impulso a nivel mundial sin ninguna duda y es importante promover el desarrollo económico y social la pandemia ha expuesto a los migrantes a un riesgo más acusado era importante que tuvieran acceso a los servicios básicos la falta de protección social y el acceso a los servicios fundamentales ha sido un problema además los gobiernos han adoptado medidas restrictivas como país abanderado de las intervenciones ante esta situación hemos recalcado la importancia de la protección de los migrantes tanto a escala interna como internacional muchos trabajadores migrantes filipinos quedaron varados por no poder proseguir sus viajes para los países en desarrollo como el nuestro con recursos muy limitados es importante contar con apoyo nuestro gobierno facilitó la repatriación y el socorro nuestro gobierno ha prestado medidas de socorro a los trabajadores migrantes filipinos y en muchos casos también ha facilitado su repatriación la repatriación en el marco de una pandemia es muy difícil para nuestro gobierno y para otros es la primerísima vez que filipinas ha llevado a cabo tantas repatriaciones repatriaciones de hecho el gobierno aprobó un programa de envergadura que permitió la repatriación de un millón cuatrocientos noventa mil ochocientos veinte filipinos son datos que da del 12 de octubre también también facilitamos la expatriación de extranjeros que estaban en nuestro país la ente prece disculpa pero el sonido de la oradora no es muy bueno la recuperación es una senda que emprendimos y garantizamos que los filipinos que regresaban al país tenían acceso a servicios y brindarles apoyo para las cuarentenas en algunos casos tenían que someterse a una cuarentena obligatoria en centros específicos a tal efecto pero permitimos que pudieran permanecer en los centros de manera gratuita filipinos es uno de los pocos países del mundo que ha adoptado una serie de medidas somos un archipiélago y por eso fue tan importante garantizar el regreso en condiciones de seguridad de los filipinos que estaban en el extranjero también cooperamos con las comunidades locales de los filipinos repatriados la reintegración también fue fundamental hay iniciativas en curso para reintegrarlos en programas y brindarles oportunidades laborales o subsidios o impartir descapacitación según proceda también hemos colaborado con asociados bilaterales y multilaterales para promover la vacunación y hemos emitido un certificado denominado Baxter PH es el certificado de vacunación oficial para aquellas personas que han recibido las dos dosis de vacunación contra la COVID-19 en nuestro país así se ha facilitado la interoperabilidad y el reconocimiento de este certificado según fuimos respondiendo a las dificultades de los migrantes filipinas no tuvo que inventar la rueda sino cumplir con su compromiso internacionales esperamos que podamos con el tiempo responder mejor a las necesidades de los migrantes y que puedan contribuir al desarrollo económico y social en sus países de origen y de destino todos deseamos volver a la normalidad Filipinas poco a poco lo está logrando necesitamos un sistema sanitario resiliente y ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible esperamos que otros países se unan a nosotros en esta comprensión de que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo fomentando una movilidad sostenible muchísimas gracias realmente como están haciendo las cosas en Filipina es de gran interés para todos y nos da muchos elementos para el debate voy a conceder la palabra a Henrik Nielsen que está aquí en su calidad de director que se ocupa de los asuntos horizontales e internacionales en DG Home en la Comisión Europea el señor Nielsen lleva trabajando desde 1998 para la Comisión Europea ocupándose de las cuestiones de justicia y asuntos internos es el jefe de la unidad de fronteras trabaja en la gestión de fronteras en la gobernanza de Schenker relaciones con Frontex y es un ciudadano sueco esperamos con mucho interés escuchar sus contribuciones a esta conversación muchísimas gracias señor Nielsen le devolvemos le concedemos la palabra gracias señora pop gracias moderadora espero que me oigan bien que el sonido sea correcto le oímos bien si llevamos auriculares gracias por la oportunidad que me brindan de decir algunas palabras en esta ponencia de participar me parece que es un evento muy oportuno porque es el momento adecuado para reflexionar juntos sobre cómo volver a una situación normal o lo más normal posible en cuanto a la movilidad y la migración qué lecciones hemos aprendido de este periodo convulso y difícil y cómo podemos integrar estas lecciones en nuestras políticas de migración del futuro como muchos han dicho antes que yo y no lo repetiré estos han sido tiempos muy difíciles mantener la movilidad de las personas cuidar a los más vulnerables los trabajadores migrantes son los que en muchos casos se han visto más expuestos y cómo podemos lidiar con estos factores que impulsan a la gente a migrar y que necesitan para migrantes que necesitan protección durante la pandemia cómo hemos lidiado con esto en la Unión Europea nuestra principal dificultad fue mantener nuestra área de movimiento libre y no control de fronteras entre nuestros estados miembros esto fue muy complicado y provocó tensión y un enfoque no coordinado entre los estados miembros de la Unión Europea pero ahora hemos logrado volver a la normalidad es decir ya no hay control de fronteras entre los estados miembros es decir la situación que teníamos antes de la pandemia en cuanto a qué ocurre en nuestras fronteras con el extranjero fuera de la Unión Europea como en todas partes del mundo han caído el número de facilidad para solicitudes por ejemplo de visas de a corto plazo de 17 millones en 2019 a 3 millones en 2020 esa es la caída en solicitudes de visados de corto plazo eso es un cambio enorme también ha caído otros indicadores por ejemplo solicitudes de asilo o de retorno en un 30 40 por ciento en el año 2020 ha sido la caída estas cifras están volviendo a aumentar estamos volviendo a una cierta normalidad pero esta es la primera dificultad o desafío sobre el que hemos de reflexionar y por supuesto acojo con mucho gusto la labor de la IME y otros sobre cómo podemos recopilar y entender las cifras nuestras cifras están aumentando ahora porque se están suprimiendo las restricciones de viaje se han aumentado las tasas de vacunación y por otros factores como sabemos la migración siempre es resultado de múltiples factores no solamente una pandemia o la salida de una pandemia sino y tratar de separar los efectos de la pandemia es importante entender nos va a ayudar a entender qué está ocurriendo en los flujos de migración a escala mundial pero también dentro de la Unión Europea en el aspecto de la salud más específicamente en la Unión Europea siempre hemos tenido consideraciones relativas a la salud incluidas en nuestras políticas de migración y nuestras reglas para las zonas de cruce pero probablemente no estaban adaptadas a una pandemia y cómo lidiar con ellas por eso hemos aprendido mucho sobre cómo en qué medida tenemos que integrar esas reglas y cómo esas reglas tienen que ser más flexibles para aplicarse en momentos de pandemia pero también en este sentido quiero decir que hemos aprendido lecciones positivas específicamente sobre cómo modernizar nuestros sistemas de migración y asilo y utilizar mejor las herramientas de tecnología de la información entrevistas a distancia facilitar las solicitudes para personas que necesitan un visado y hacerlo por internet o personas que piden asilo estas herramientas digitales nos ayudan a acelerar el tiempo de procesamiento de la documentación esto lo tenemos que seguir integrando nuestros sistemas en el futuro es una modernización que era necesaria y la pandemia en realidad nos ha ayudado a avanzar en la buena dirección otro aspecto importante de nuestro trabajo tiene que ver con el certificado digital de la COVID-19 no perdón de documento de identidad esto está ya lanzándose en la Unión Europea pero queremos interoperabilidad con otros países ya hemos firmado acuerdos con 17 países que tienen estos certificados de identidad equivalente que tienen el mismo efecto al atravesar la frontera otras gestiones es un trabajo en curso estamos aumentando el número de países con los que tenemos el reconocimiento de certificado digital de identidad y lo tendremos en el futuro próximo otro aspecto importante es que queremos ser lo más abiertos transparentes y empíricos basarnos en la ciencia en nuestro enfoque seguimos como lidiamos con todo esto y en qué medida podemos o debemos integrar las cuestiones de salud en nuestras políticas de gestión de la migración en el futuro pero la cooperación estrecha entre los gobiernos y las organizaciones internacionales sería clave en ese aspecto y eso también incluye el cómo trabajamos juntos reconozcamos que si bien hemos hecho grandes avances en la utilización de las herramientas digitales para conferencias nada puede sustituir también para nosotros en el ámbito de formulación de políticas las reuniones presenciales queremos acercarnos a otros países sobre cómo lidiar con las cuestiones provocadas por la pandemia y desarrollar asociaciones en política migratoria algo beneficio beneficio para la Unión Europea y para otros países en el futuro creo que eso es todo lo que quería compartir muchísimas gracias por esta interesante sesión espero con mucho interés aprender de otros ponentes y por la labor continuada de la OIM y sobre todo en el aspecto de recopilación de datos y en ver cómo la movilidad mundial y la migración sigue avanzando y desarrollándose desde mi perspectiva en nuestro diálogo de oficiales o funcionarios de alto rango en nuestros diálogos con Nielsen es verdad hemos visto que intercambiar la información interactuar y fomentar relaciones para nosotros es muy importante por eso le agradecemos que participe en este debate Jessica Binder nuestra siguiente oradora que trabaja en Bosch Shifting se ocupa de desarrollo de estrategias y análisis político dentro de la cartera de migración internacional y lidera el programa en materia de tecnología y migración es una experta en migración de alto rango y antes de unirse a la fundación trabajó para la orden marcial de los Estados Unidos durante dos lustros en cuanto a la intersección entre la migración y la política externa y fue consejera de varios ministerios organizaciones internacionales y diferentes interesados sobre cuestiones de la migración Jessica Binder tiene la palabra gracias a la directora general adjunta Amy Pope y a los otros ponentes se me pidió que compartieran mis perspectivas sobre un ejercicio de escenario que hice este año o de hipótesis que hice este año voy a tratar de compartir mi pantalla pero ante todo decirles que es para mí muy grato estar hoy aquí con ustedes ¿ven la pantalla bien? sí adelante perfecto este fue un proyecto que llevé a cabo a principios de este año junto con el Fondo Alemán de Estados Unidos y el Buró für Zeitgeschehen reunimos a 15 expertos y profesionales de la migración como muchos de ustedes algunos de los nombres lo reconocerán para responder a la siguiente pregunta la COVID-19 va a cambiar la migración y la movilidad y si lo es ¿cómo? y si estamos preparados durante tres reuniones nuestro grupo elaboró 14 escenarios distintos y titulados ¿qué pasaría si? es decir nos ponen en escenarios posibles de cómo sería el mundo y la migración sobre todo después de la pandemia no se preocupen no voy a pasar revista a los 14 escenarios pero sí quería darles una visión general de nuestra metodología y qué tipo de estas herramientas qué pueden hacer estas herramientas para responder a esta pregunta que hizo el director general si estamos preparados para el futuro también nos da perspectiva sobre el contenido de estos escenarios que se desarrollaron y espero que inciten el debate entre los presentes aquí incluso que les dé inspiración e ideas para su trabajo sobre cómo pensar en cómo será el mundo futuro en primer lugar el por qué creamos escenarios de qué pasaría si son ejercicios estratégicos que hacen muchas empresas del sector privado pero también muchos ministerios del mundo en la comunidad por ejemplo de la defensa pero también los de planificación de políticas y ministerios de asuntos exteriores hacen siempre un ejercicio de posibilidades como diferentes escenarios posibles para la planificación si por ejemplo uno tiene un objetivo y quiere llegar a ese objetivo pues ver los diferentes escenarios para llegar también explorar qué posibilidades puede haber en el futuro sin pensar en un objetivo y luego hay otros escenarios que sirven para poner a prueba para ver si estamos preparados o sea oteando el horizonte se identifican escenarios muy posibles y muy perturbadores también y luego nos hacemos la pregunta ¿estamos preparados para este tipo de escenarios? ¿podemos ver a la pandemia como un escenario perturbador? era de baja probabilidad pero muy plausible y ya lo habíamos dicho varios años lo que hemos visto en la realidad es como qué poco preparado estaba el mundo y los países aunque este escenario se planteó en muchos ejercicios de escenario posibles en el mundo esta metodología de las empresas la aplicamos a lo que estaba ocurriendo con la pandemia de la COVID-19 y ver qué efecto tendría esta pandemia en la migración el proceso de reflexión que sustenta este escenario primero vimos qué conocíamos antes de la COVID-19 sobre cómo gestionábamos la movilidad de la migración después señales débiles de cambio que ha acelerado la COVID-19 cambio tecnológico procedimientos de digitalización la desigualdad socioeconómica que se ha provocado y que afecta especialmente a las comunidades migrantes del mundo entero pero también diferentes tendencias hemos visto que no hemos anticipado por ejemplo los efectos en cierres de fronteras la politización de las medidas sanitarias por ejemplo la vacunación y luego las perturbaciones en las cadenas de suministro estas son las grandes señales y luego qué qué tendencias y a dónde estas tendencias a dónde nos han llevado cuáles van a mantenerse y cuáles tienen un impacto en cómo pensamos en la gestión de la migración y el desplazamiento en este mundo después de la pandemia llegamos a 14 hipótesis o escenario les voy a dar un ejemplo en profundidad les voy a pasar revista a uno de los ejemplos muy pertinentes a los que cayó en los que concluyó el grupo por ejemplo el círculo vicioso en que puede caer el mundo si se repiten las pandemias recesión económica primero plazo límite al multilateralismo esto las cosas que sabíamos antes de la COVID una gran competición de poderes dentro de las instituciones multilaterales después señales débiles acuerdos internacionales no vinculantes que no cambian trayectorias de las medidas proteccionistas en la respuesta a la pandemia la diplomacia de vacunas y luego el mundo post-COVID es la fragmentación geopolítica lo que vemos la falta de solidaridad mundial y nuevos actores que se aprovechan de ellos y los impactos en la migración que no son nuevos y ya los veíamos o veíamos incipientes son las crisis de protección más conflictos violentos desplazamiento de personas y más desplazamiento de personas las crisis de protección empeoran y las prioridades de las políticas de migración prioritarias ¿no? bien uno de los objetivos de este ejercicio es ver las vías que se nos abren las posibilidades un escenario sería ¿qué pasaría si la COVID-19 acelerara coaliciones tecnológicas entre la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Africana? la COVID ha sido un catalizador que han lanzado nuevas cooperaciones regionales dentro de los continentes o entre continentes y esto puede sentar las bases para hablar de la digitalización y la importancia que tienen los movimientos transfronterizos aumentar la cooperación cooperación en materia de salud en cruces de frontera todo eso por medios digitales y nuevas avenidas para la esto puede dar nuevas avenidas a la migración legal y diferentes cooperaciones en este ámbito otro escenario totalmente distinto la tendencia enorme hacia un mundo regionalizado ¿y qué pasaría si predominase la migración en las áreas de comercio libre económicas? ¿y qué pasaría con la migración? ¿qué oportunidades? ¿y qué desafíos? Otro desafío la COVID nos ha impulsado a un mundo más robotizado la mano de obra la fuerza laboral más robótica en Australia se acaba de abrir una explotación agrícola totalmente robotizada ¿y qué pasaría si los países invirtieran masivamente en la digitalización menos dependiente de las cadenas de suministro mundiales? ¿qué efecto tendría esto en los sectores laborales de ingresos remuneraciones más bajas? ¿qué efectos tendría esto en la migración en las remesas? ¿qué pasaría si hay nuevas formas de fuerza laboral la economía gig y qué efecto tendría en nuestra forma de percibir el movimiento humano entre diferentes sociedades? Otro escenario por ponerles un ejemplo era ¿qué pasa si los países utilizan la COVID-19 como pretexto para no reabrir sus fronteras a los solicitantes de asiles? ¿y qué papel puede desempeñar la digitalización? ¿puede ser una oportunidad positiva o puede tener el efecto negativo de que haya más vigilancia menos privacidad menos titularidad de datos como un prerequisito para atravesar fronteras? ¿y qué si la distribución de vacunas entre regiones y sociedades y amenazas comunes que aparecieron en todos nuestros debates a principios de enero de este año? Claro, seguramente ahora pensaríamos de otra manera, ¿no? Pero en todos los escenarios prevalecía la idea de la regionalización en términos políticos y económicos. Como formuladores de políticas migratorias nos tenemos que centrar más en la regionalización, por ejemplo, para la cooperación o para resolver problemas. Esta avenida merece la pena tenerla en cuenta. La digitalización para la movilidad humana se utilizará para ofrecer oportunidades para la movilidad o llevará a la vigilancia de las personas aún mayor. Repensamos nosotros nosotros pensamos el privilegio de la inmovilidad y la movilidad y ¿quién tiene acceso a él? Si uno piensa en que el trabajo a distancia puede ser cada vez un privilegio mayor ¿cómo lidiamos con que la inmovilidad puede convertirse en un privilegio? ¿Y cómo vemos la migración temporal? ¿Y qué papel desempeñaremos nosotros como formuladores de políticas en determinar un nuevo sistema? Señalar los problemas lo que no funciona pero ver como nosotros como actores totalmente implicados en este estado en este en esta cuestión de la migración podemos determinar el futuro y cómo hacemos las cosas muchísimas gracias por su atención y espero con atención con gusto el debate con ustedes aliento a los presentes a que reflexionen sobre esto porque son ideas muy interesantes la que nos ha presentado Jessica Bizer ahora le voy a conceder la palabra al doctor Ning Wang que es el jefe del departamento de la AMS de puntos de entrada de unidades sanitarias en las fronteras y puntos de entrada en el departamento de fortalecimiento de la preparación de país la AMS tiene recomendaciones muy serias sobre el viaje internacional y movilidad transfronteriza en el contexto de la pandemia y la recuperación le puedo conceder ya la palabra al señor Wang la señora Wang muchísimas gracias ¿me oyen bien? sí en primer lugar muchísimas gracias por haberme invitado buenos días buenas tardes y buenas noches allí donde se encuentren en el mundo es para mí un inmenso placer estar aquí con ustedes y participar en este diálogo me alegro de haber escuchado todas estas prácticas tan ilustrativas de los diferentes ponentes y agradezco a los colegas de la OIM por sus análisis de datos tan informativos que nos dan una imagen muy clara de cómo las medidas de viaje tienen un efecto en la evolución de la pandemia y también en las medidas de salud pública para nosotros los profesionales de la salud los datos son esenciales para los servicios de salud pública porque sólo con esos datos podemos llevar a cabo evaluaciones de riesgo de forma dinámica y también nos permite formular medidas de salud pública para mitigar los adversos efectos de la los efectos adversos de la pandemia también vemos que la COVID ha demostrado claramente que es que tiene un un efecto perturbador en las actividades socioeconómicas y sabemos que este virus todavía puede tener mucha repercusión en el mundo y todavía durante varios años en cuanto a los viajes internacionales nosotros hemos visto desde el principio de la pandemia como las medidas de restricción de los viajes amplia han han tenido un efecto muy pesado muy negativo en nuestras vidas y en las economías las medidas de salud pública asociadas con las medidas para el viaje a nivel internacional han de basarse en evidencias y en riesgos y en evidencias de riesgos para que no sean una interferencia al tráfico internacional de personas y de mercancías y para apoyar a los países a aplicar estos principios basados en pruebas empíricos hemos emitido unas pautas técnicas unas directrices y también una información para formulación de políticas pidiendo a los países que apliquen en su toma de decisiones un enfoque basado en riesgos y para poder aplicar las medidas de restricción de viajes para hablar brevemente sobre los elementos fundamentales de este documento las consideraciones o pautas técnicas y la información para formulación de políticas en la aplicación de medidas a los viajes una de las consideraciones fundamentales es que tenemos que mantener la cadena de suministros básica funcionando entonces nosotros teníamos la preocupación de facilitar el transporte de suministros básicos medicamentos alimentos repatriación y persona de personal para las crisis humanitarias entonces no ha de detenerse el movimiento de suministros básicos en el mundo eso sigue una pauta esta pauta sigue siendo cierta en las emergencias de salud pública una de las dificultades es que no existe una definición internacional jurídica de lo que es un viaje esencial y eso queda en discreción de cada país en el documento sin embargo recomendamos a un grupo concreto perdón recomendamos unos criterios un grupo de criterios como para que consideraran los países lo que podría ser según nuestro punto de vista un viaje esencial entonces transporte de mercancías de suministros básicos repatriación de personal sanitario es decir establecimos una lista de áreas que le pedíamos a los países que considerasen cuando definía lo que sería para su país un viaje esencial cuando empezaron a aplicar medidas de restricción de viajes para apoyar eso en el momento hemos trabajado con otros asociados internacionales con inclusión de la OIM también con el equipo de tareas de las Naciones Unidas para la gestión de catástrofes la OACI la OIT y la OIM para adoptar medidas intentar facilitar estos desplazamientos esenciales también hemos emitido declaraciones conjuntas sobre la priorización de estos esfuerzos en cuanto a los viajes internacionales no esenciales también privilegiamos un enfoque que tenga en cuanto los riesgos y favorecemos una observancia estricta a este paquete de medidas por ejemplo el distanciamiento físico las mascarillas faciales el lavado de manos y otras medidas de higiene es un conjunto de herramientas que sigue siendo muy útil también ante las nuevas variantes sigan siendo un instrumento muy útil para prevenir la infección tanto propia como la de otras personas la situación epidemiológica de los países diversa también también sus sistemas de salud los programas de vacunación de los países también avanzan a diferente ritmo por eso alentamos a los estados a que introduzcan este tipo de medidas por ejemplo las pruebas de diagnóstico pero velando porque las decisiones que adopten tengan fundamento empírico y se basen en los riesgos en el documento en las consideraciones técnicas y en la nota informativa de carácter político hemos dejado muy claro que al introducir este tipo de medidas de salud pública se tiene que respetar indefectiblemente la libertad de las personas que viajan y la dignidad de las personas todas las personas tienen que tener idénticos derechos ante la aprobación de estas medidas de salud pública también se tiene que tener en cuenta hay personas que quizás no hayan podido tener acceso a la vacunación los requisitos para la vacunación como condición previa para los viajes por eso hemos estado en contra de la OMS en algunos casos aunque la vacuna no fuera un prerequisito para los viajes sí que permitía la exención de las cuarentenas obligatorias porque contamos con datos científicos que demuestran que si las personas vacunadas se infectan son menos contagiosas para los demás además de presentar síntomas más leves cuando los viajantes tienen su certificado COVID y cruza la frontera nosotros en la OMS abogamos porque se reconozcan en pie de igualdad todos los certificados vacunales en algunos casos esto no ha sido así me refiero a las diferentes vacunas estas son las recomendaciones de la OMS aplicables a los viajes internacionales quería también hacerles partícipes de varias reflexiones a lo de la pandemia en curso se ha reiterado largo y tendido que las medidas relativas a las fronteras tienen que considerarse con cautela se tiene que tener en cuenta el continuo puesto que hay un punto de salida un lugar de tránsito y después un destino y es importante tener en cuenta todo ese viaje para facilitarlo es importante tener en cuenta una serie de consideraciones fundamentales y tener en cuenta las medidas de salud pública en lo largo de todo el proceso y no únicamente en los puntos de entrada también me gustaría aprenderles información actualizada sobre algunas novedades respecto a la labor de la OMS en torno al tema de los certificados digitales hemos publicado documentos digitales sobre los certificados y la vacunación hay consultas externas en curso sobre la documentación digital a este respecto también hemos tenido en cuenta el asesoramiento del comité competente que se va a reunir cada tres meses para aprender el asesoramiento a la OMS respecto a medidas de salud pública en relación con la pandemia de COVID-19 este comité apremió a la Secretaría de la OMS a que agilizase su labor para lograr una solución digital relativa a los viajes internacionales en el sitio web de la OMS tienen a su disposición esta documentación los que aún no estén disponibles se publicarán en breve en este documento se brindan cifras esenciales para que los países puedan adaptar medidas digitales y faciliten el acceso a los viajes internacionales y la renovación de las actividades socioeconómicas es un documento que podría complementar a otras actividades para garantizar la Cualdad de Derechos para Todos hemos elaborado varios principios que imparten orientación a los países respecto a estas soluciones digitales es importante que garanticen la sostenibilidad y la igualdad de derechos y cuando los países empezaron a aplicar estos enfoques y concertaron acuerdos multilaterales o bilaterales con otros países a este respecto lo han hecho con la premisa de que haya versiones del certificado en papel impresos y también digitales puesto que hay personas que no tienen celulares o tabletas el certificado vacunal también debe considerarse como una herramienta enmarcada en la implementación del plan de vacunación nacional si se convirtiera en una obligación y se supeditase la presentación de una documentación esto también podría plantear problemas también me gustaría mencionar lo siguiente dentro de una semana se reunirá el comité sobre las recomendaciones que como he mencionado brindará asesoramiento a la secretaría de la OMS y a las partes interesadas respecto a la adopción de medidas de salud pública ante la pandemia en curso de momento aquí lo dejo es un placer para mí participar en estas deliberaciones y con muchísimo gusto responderé a sus preguntas muchísimas gracias muchas gracias dice Amy empecemos el debate para que tengan una idea de cómo vamos a proceder yo tengo un par de preguntas que plantear a los ponentes después varios colegas van a hacer intervenciones y después abriré el turno de palabra para el público así los participantes estén aquí de cuerpo presente o a distancia puedan pronunciar sus declaraciones o intervenir voy a comentar en primer lugar una cuestión que es fundamental aunque quizás no recibiese mucha cobertura mediática el efecto de la pandemia en el desplazamiento se ha hablado mucho de las repercusiones en las fronteras pero cuál es el efecto de la pandemia en las causas del desplazamiento yo puedo decir por experiencia propia después de mi trabajo en los Estados Unidos que existe un nexo entre el COVID y el impacto de las economías la migración de Sudamérica y de América Central hacia los Estados Unidos fue un ejemplo si analizamos los factores que impulsan la migración y la pandemia de COVID-19 vemos que hay una correlación gracias muchísimas gracias por esta pregunta dice la señora Bither sí antes de ello cuando ha mencionado la pandemia el desplazamiento cuando hicimos el análisis de los escenarios nos dimos cuenta de que había muchos desplazamientos internos previstos en todos los escenarios quizás esto es algo que se nos haya pasado un poco por alto pero es importante tenerlo en cuenta puesto que es necesario abordar esta cuestión a escala regional internacional y va de la mano con el cierre de las fronteras y la creciente dificultad para cruzarlas en algunos casos hay muchas personas que están volviendo a casa en lugar en lugar de migrar hay muchos factores impulsores que tienen que ver con cuestiones económicas y podrían agravar la situación pero en cuanto a las consecuencias directas de la pandemia de COVID-19 constatamos que hay un nuevo estatus quo quizás no volvamos a la nueva normalidad que ha mencionado el señor Nielsen y tendríamos que plantearnos si efectivamente sería posible volver a la situación prepandémica en cuanto al desplazamiento el interrogante es si va a incrementarse este desplazamiento y que podemos hacer para lidiar con esta cuestión a escala regional hay diferentes factores sí pero yo creo que a bote pronto estos cambios en el funcionamiento de los organismos y de los estados sin duda van a hacer que las situaciones de desplazamiento sean más permanentes y el desplazamiento sea más entre las regiones y a nivel interno gracias Nuno ¿qué nos dicen los datos sobre las repercusiones de la pandemia en el desplazamiento y en los factores que impulsan la migración? sí muchas gracias hemos hecho un análisis bastante detallado sobre esta cuestión en el informe que publicamos y que he mencionado antes constatamos que la primera ola de la pandemia en abril de 2020 19 países rechazaron el ingreso de viajantes sin hacer excepción para los solicitantes de asilo por ejemplo parece que ha disminuido mucho la tasa de solicitudes de asilo en este periodo y el número de desplazados que vuelven a sus lugares de origen también ha disminuido el retorno de los refugiados también ha disminuido con creces pero es importante no malinterpretar estas cifras puesto que también reflejan la tendencia de las dinámicas relativas al desplazamiento como ha mencionado Jessica gracias muy útil su intervención dice Amy voy a ceder la palabra ahora a Sarah y a Henrik puesto que ambos han destacado los enfoques gubernamentales que hemos visto en todo el mundo y la fragilidad de la cooperación internacional incluso en la zona Schengen o en la Unión Europea la dificultad de hacer frente común puesto que al principio de la pandemia la coordinación brilló por su ausencia cómo tenemos que proceder cómo se puede garantizar que los estados no tomen medidas aisladamente y qué podemos hacer para que esto se convierta en una realidad en primer lugar le cedo la palabra a Sarah muchísimas gracias el grado de asistencia y cooperación internacionales con Filipinas y los países de destino es algo que nos llamó mucho la atención durante la pandemia el gobierno brinda asistencia financiera por valor de 170 dólares a los migrantes y también les eximió de pagar la electricidad y el agua harina otro costal es la vacunación los migrantes pudieron vacunarse sin discriminación incluso en Arabia Saudita las personas que carecen de documentos se pueden vacunar muchos países de destino por las restricciones han prorrogado la duración de los visados porque saben cuán difícil es este proceso también nos han ayudado en los procesos de repatriación siempre se puede hacer más sin duda pero la dimensión humanitaria y la asistencia de los países de destino ha sido muy importante y ha estado presente el reto es vacunar a muchos de estos migrantes en Filipinas hemos recibido muchas dosis de la vacuna Sinopharm y ahora es importante poder vacunar al mayor número de personas posibles Enric tiene usted la palabra me interesa su perspectiva respecto a la Unión Europea Sí, varias reflexiones La fragmentación que constatamos en diferentes Estados miembros y a nivel mundial no sólo guardaba relación con la migración y la movilidad también respecto a las restricciones la necesidad de ponerse la mascarilla o no confinar a la población o no utilizar transportes públicos o no todo esto también suscitó diferentes planteamientos entramos en pánico ¿por qué? bueno porque no había un manual de instrucciones sobre cómo proceder a raíz de una pandemia ¿qué se hace? se confina la población se cierra las fronteras todo el mundo tenía un poco de miedo a actuar eso es lo que pasó a bote pronto quizás peque de ser demasiado optimista pero yo creo que con el tiempo ha quedado demostrado la importancia de un enfoque coordinado hacer frente común y decir bueno estamos todos en el mismo barco explicar lo que vamos a hacer con transparencia y de manera coordinada en los últimos dos años y medio se ha demostrado que es más útil actuar de manera coordinada la unión ha hecho la fuerza yo creo que tenemos que basarnos en esto adquirir enseñanzas sobre las medidas que han surtido efecto también en este planteamiento coordinado para seguir en el mismo rumbo a medida que nos embarcamos en esta fase de recuperación quien sabe quizás haya otra pandemia y tendremos que establecer una pauta sobre cómo proceder las circunstancias si la OMS celebró deliberaciones con varios gobiernos para intentar adoptar políticas con miras a una próxima pandemia en su opinión que podrían hacer los estados ahora antes de la próxima pandemia para mejorar su capacidad de coordinación y garantizar que se actúa con mayor fundamento científico antes de que nos veamos abocados a una situación similar muchísimas gracias de la autora Wang sí hemos hecho diferentes ejercicios de simulación las enseñanzas adquiridas son un legado muy importante con miras a la próxima pandemia un mensaje fundamental es que es importante adoptar un planteamiento coordinado no se puede abordar la cuestión de las fronteras de manera compartimentalizada puesto que hay muchas comunidades entornos por eso es importante también hacer un seguimiento de las comunidades y la evaluación de los riesgos hay que tener en cuenta el continuo la preparación normalmente se suele pasar por alto porque nos piensa bueno lo que haremos será actuar sin dilación pero es importante recalcar la importancia de la preparación de los países y los gobiernos deben realizar inversiones a este respecto cuando hacemos la evaluación de los riesgos creo que hay que tener en cuenta la posibilidad de mitigar el impacto de las restricciones a los viajes tenemos que considerar los riesgos pero es importante que estos enfoques se basen en los riesgos y en fundamentos científicos nuestros sistemas tienen que ser lo suficientemente firmes para estar a la altura de esos desafíos un ejemplo elocuente hablamos de los datos y los datos son una línea de vida para realizar la evaluación de los riesgos y gestionarlos la matriz de seguimiento del desplazamiento es una herramienta utilísima de la que nos hemos valido en varios países gracias a ella podemos identificar los lugares fundamentales en las que se pueden adaptar esas medidas y destinar los recursos necesarios para no poner en jaque a las comunidades la evaluación de los riesgos es una piedra angular de la gestión de las crisis así se podrá determinar si efectivamente es necesario restringir los viajes y de no ser así como establecer un equilibrio entre la necesidad de salvaguardar el bienestar y la salud de las comunidades sin poner en jaque el viaje los viajes y el tráfico internacionales gracias ha mencionado un punto muy importante la confianza del público y no tanto el fundamento empírico a veces la política hace que los gobiernos adapten medidas quizás no tengan fundamento empírico científico Sara o Henrik las medidas eficaces para forjar la confianza de la ciudadanía cuando no hay un manual cuando uno se plantea muchos interrogantes sobre el surgimiento y la propagación de este virus a escala mundial cuáles son las enseñanzas que ustedes han extraído en el último año y medio y que tendríamos que tener en cuenta de cara al futuro Sara le dijo usted la pregunta las reservas la reticencia a vacunarse era muy alta al principio había mucha desinformación por el mundo en internet las pocas vacunas que tuvimos que logramos asegurar empezamos a administrarla pero los médicos enfermeros políticos empezaron a vacunarse eran modelos para la sociedad y esto fomentó la confianza todavía hay mucha reticencia a vacunarse aunque ahora sí que contamos con más stocks de vacunas pero los filipinos son es un pueblo que cumple en general somos un país en desarrollo y claro cuando el filipino se da cuenta el ciudadano que no va a poder trabajar pues entonces se vacunan deciden vacunarse es por motivos económicos comparando con lo que ocurre en otras partes del mundo pero al final son muy importantes los líderes los influencers las personas que influencian este sistema de establecer modelos no se está funcionando estamos logrando que la ciudadanía entienda que la vacuna es la única manera de mantenerse seguro y a salvo los intérpretes se disculpan el sonido es pésimo ¿me oyen? perdonen en cuanto a fomentar la confianza señor nilsen 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 tiene algo que añadir quizá esta es una de las lecciones aprendidas de la pandemia pero yo quería volver al tema de la coherencia si uno quiere comunicarse con el público tiene que hacerlo de forma coherente si uno impone medidas sociales por ejemplo en que uno solo puede ir hasta el supermercado es difícil explicarle al público porque se han tomado cero medidas para el viaje para restringir los viajes es decir si la situación está tan tan complicada con la pandemia que no puedo casi salir de mi casa tiene que haber restricciones del viaje esa coherencia es fundamental para los gobiernos cuando se comunican con sus ciudadanos segunda reflexión retomando lo dicho por la señora Wang una comunicación más coherente y continua sobre los verdaderos riesgos para evitar que hayan falsas percepciones es muy fácil decir si hay una pandemia el viaje es malo los extranjeros son malos pero si uno logra comunicarse mejor sobre cuáles son los verdaderos riesgos entonces también es más fácil imponer restricciones o hablar de las restricciones que convenga o no imponer yo creo que en materia de comunicación tenemos mucho que aprender y menos sobre lo que es la medida adecuada o la no adecuada no lo importante es comunicar tiene usted razón dice a mi pop es importante tener base científica pero también los gobiernos tienen que utilizar el sentido común si las medidas que imponen los gobiernos no tienen ningún sentido lógico para los ciudadanos eso mina la confianza muchas gracias voy a ofrecer el uso de la palabra para escuchar intervenciones ya tenemos unos cuantos intervinientes que han pedido el uso de la palabra y por supuesto invito a los que están presentes en la sala que levanten el cartel si desean participar los que comunican por internet pueden levantar la mano virtualmente o hacer su pregunta formularla en el chat y las leeremos después de estos intervenciones el señor He Shine de China desea intervenir en línea le concedo la palabra ¿me oyen? buenos días si le oímos adelante damas y caballeros muy buenos días buenas tardes buenas noches allí donde se encuentran en el mundo quisiera compartir algunas ideas y nuestras experiencias en China sobre cómo lidiar con el así llamado COVID-19 y nuestras perspectivas sobre la recuperación después de la pandemia de la COVID-19 desde el brote de la pandemia bajo el liderazgo del gobierno central de China la administración de inmigración nacional aplicó medidas oportunas para proteger el desarrollo económico y social bajo el impacto de la pandemia primero hemos concedido gran importancia a la prevención de la propagación transfronteriza de la pandemia implementando controles estrictos en los puertos y tomando medidas enérgicas contra las actividades ilegales transfronterizas también hemos llevado a cabo unas acciones de cooperación en el cumplimiento de la ley con regiones y países vecinos compartiendo datos con patrullas conjuntas y maniobras conjuntas en segundo lugar hemos venido siguiendo la evolución de la pandemia y ajustando nuestras políticas y medidas hemos aplicado un límite un estricto límite de movimiento transfronterizo no esencial y no urgente ofreciendo también facilidades a los que más lo necesitaban hemos ofrecido cuarentena médica y para los extranjeros hemos desplegado esfuerzos para proteger los derechos e intereses de los extranjeros en China ofreciendo facilidades para procesamiento de documentaciones urgentes ofreciendo cuarentena médica y tratamiento a extranjeros y emitiendo permisos de residencia para extranjeros en China de forma oportuna en cuarto lugar hemos servido al desarrollo económico y social aplicando 16 medidas para las empresas navieras optimizando los procesos institucionales mejorando la eficiencia de la inspección optimizando el entorno empresarial reduciendo el coste económico y ahorrando tiempo para responder a los desafíos causados por la pandemia mundial quisiera compartir tres puntos primero deberíamos fortalecer la cooperación evitar la propagación transfronteriza de la pandemia mejorar la gobernanza de migración mundial todos los países deberían respetar la idea de una comunidad con el futuro compartido de la raza humana practicando el verdadero multilateralismo y la cooperación para promover unos flujos de personas sostenibles ordenados seguros segundo deberíamos defender el concepto orientado en las personas protegiendo los derechos e intereses de los migrantes todos los países deberían hacer ajustes de sus políticas mejorar los servicios para los migrantes mantener de forma efectiva la movilidad transfronteriza y llevar a cabo actividades para hacer cumplir la ley de conformidad con los principios del derecho humanitario internacional deberíamos apegarnos al concepto del desarrollo potenciar el papel de los migrantes y lograr una recuperación post pandémica social y económica todos los países deberían coordinar la prevención el control de la pandemia con el desarrollo económico y social fomentando el desarrollo mundial después de la pandemia deberíamos facilitar el retorno de los migrantes a sus puestos de trabajo liberando plenamente el potencial de los mismos y asistiendo a las empresas en reanudar la producción muchísimas gracias muchísimas gracias por sus importantes comentarios y lecciones aprendidas se lo agradecemos mucho human rights and refugees el representante quiere intervenir está en la sala la representante Laura los amigos de la consulta la representación de los cuáqueros en ginebra muchas gracias directora general de la junta gracias a los ponentes por sus intervenciones tan interesantes hemos escuchado esta mañana los costos humanos de la COVID-19 sus medidas de respuestas para los migrantes sus familiares y sus comunidades son costes que podemos cuantificar y otros costes que son difíciles de medir pero no difíciles de imaginar incluso los que vienen de cerrar fronteras sin exenciones para los que buscan protección internacional agradecemos en análisis de esto y otros impactos en el informe que se ha mencionado en el informe del relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes que se va a presentar la semana que viene entre la asamblea general nos alegra que este debate crítico sobre el cierre de fronteras y otros elementos de la gobernanza de la migración forme parte de la respuesta y como ha dicho el director general no es demasiado pronto para pensar en cómo gobernar mejor liderar mejor gobernar mejor la migración en esta pandemia y en futuras pandemias y se ha hablado también de la importancia de incluir el diálogo presencial en la medida de lo posible mi pregunta a los ponentes y a los presentes en las salas que necesitamos en términos de diálogo multilateral y toma de decisiones para apoyar la gobernanza de fronteras que permita la movilidad durante esta pandemia que sea una movilidad basada en evidencias que entienda que existe desigualdad en las vacunas y que cumpla con las obligaciones internacionales incluso con el derecho de derechos humanos y los acuerdos de migración y cómo mejorar la gobernanza de las fronteras para proteger a los migrantes en las pandemias futuras usted ha planteado la pregunta clave le voy a pedir a los ponentes que anoten la pregunta y después de esas intervenciones iniciales se la responderán Mahón Al-Sidiar de Qatar que está presente en la sala desea intervenir muchas gracias señora presidenta muy buenas tardes a todos primero quisiera dar las gracias a la OIM por organizar este diálogo que aborda un tema absolutamente fundamental en un momento crítico también quisiera dirigir nuestro agradecimiento a los ponentes por sus presentaciones tan informativas la pandemia de la COVID-19 es una de las crisis más desafiantes y enormes al que se ha enfrentado el mundo desde la segunda guerra mundial desde que se fundaron las naciones unidas las repercusiones sociales y económicas las hemos sentido todos y en todas partes las medidas iniciales sobre todo que afectan a la movilidad humanitaria los particularmente entre fronteras seguidos por restricciones nacionales y movimientos y confinamientos han sido aplicadas en muchos países como medida inevitable para luchar contra la propagación de esta enfermedad y para mantener unos sistemas de salud que funcionen adecuadamente aunque estas medidas han contribuido significativamente a limitar la propagación de la enfermedad también han planteado un nuevo desafío a los desafíos ya existentes planteados por la pandemia justo después del brote inicial de la pandemia de la COVID-19 el estado de Qatar ha reconocido la necesidad de aplicar una respuesta coordinada gracias a la compañía aérea nacional que se mantuvo atenta a su misión fundamental de devolver a las personas a sus hogares desde el principio y en toda la pandemia la línea aérea nacional ha llevado a sus hogares a más de 3.100.000 pasajeros y trabajó estrechamente con los gobiernos y empresas del mundo entero para operar más de 470 charters y vuelos de sector adicionales los esfuerzos de la línea aérea logró ofrecer ayuda fundamental a ciertas industrias y también a algunas profesiones como los marineros la línea repatrió a 150.000 ahora con el final de la crisis el acceso equitativo a las vacunas de la COVID-19 debe ser una prioridad ningún país está salvo hasta que lo estemos todos esta es la realidad del mundo de hoy estamos comprometidos a mantener nuestro compromiso nuestra promesa de apoyar los esfuerzos encaminados a lograr el acceso global a las vacunas para todos de forma justa y equitativa sin discriminación de cualquier tipo es la única manera de salir de la pandemia será un test moral histórico que para todos nosotros gracias gracias por su intervención ha dicho algo usted importante muy importante ningún país está salvo hasta que lo estemos todos la lección aprendida de la pandemia es por tanto que ya no podemos actuar solos dentro de nuestras fronteras porque el impacto de algo de una crisis como esta de esta envergadura tendrá efecto en todos nosotros ahora quiero conceder la palabra al embajador de Libia que participa en línea embajador de Libia tiene la palabra muy buenos días no sé si me oyen he tenido algunos problemas técnicos esta mañana si le oímos bien adelante gracias buenos días señora directora general adjunta muy buenos días distinguidos ponentes excelencias damas y caballeros me dirijo a ustedes hoy tenemos en pantalla su ordenador no importa no importa dice el embajador de Libia esa imagen no es de mi ordenador aquí está perfecto mejor sí sí muchísimo mejor le vemos esto es porque tengo dos herramientas digitales bien me dirijo a ustedes hoy en esta importante reunión que examina cuestiones crónicas geopolíticas humanitarias que afectan directamente a la movilidad humana que tiene un impacto en la seguridad nacional de mi país y de otros países de la región presidenta como todos saben mi país Libia es un país de tránsito para la movilidad humana también conocida como migración irregular pero también nos enfrentamos a muchísimos problemas con desplazados internos en los últimos años porque hemos sufrido circunstancias extraordinarias en busca de la estabilidad y la seguridad a pesar de estas dificultades el gobierno de unidad libio ha desplegado un enormísimo esfuerzo para respetar las normas humanitarias internacionales lidiando con las problemáticas de la movilidad de personas y sus efectos negativos al tiempo que lidiábamos y mitigábamos con los efectos de la pandemia que ha supuesto una gran carga para el gobierno que ha hecho lo posible para cumplir responder a las necesidades de nuestros ciudadanos y los migrantes nuestro compromiso nuestro gobierno está comprometido no dejar a nadie atrás residentes incluyendo a los migrantes gestionando servicios sanitarios equitativos en vacunación y para todos incluyendo a los migrantes debido a las circunstancias tan especiales que estamos viviendo y si bien otros países impusieron limitaciones al movimiento de personas y al viaje incluyendo impedir a sus ciudadanos a viajar a Libia a nosotros nos sorprende y nos preguntamos por qué a los migrantes se les retornan de aguas internacionales en las las costas de la Unión Europea a Libia y sobre todo durante la pandemia segunda pregunta por qué los esfuerzos internacionales sólo se dedican a controlar nuestra frontera norte cuando son las zonas más pobres y la frontera sur de Libia la que hay que controlar y vigilar y señalando la intervención de la señora Jessica Bitter ella abordó algunas herramientas para ayudar con la movilidad de las personas incluyendo el esfuerzo conjunto en vigilancia de las fronteras o control de las fronteras creo que tenemos que poner estas herramientas tecnológicas y llevar a ponerlas para que sean útiles para lograr la agenda 2030 los ODS es necesaria la solidaridad entre los estados y las organizaciones internacionales que cooperemos y abordemos juntos el fenómeno de la migración y sus consecuencias en los países de origen incluso incluyendo el control de las fronteras ha llegado el momento de la comunidad internacional demuestre su verdadera voluntad con acción lógica y racional para acabar con el sufrimiento de seres humanos inocentes el fenómeno de la migración afecta muchos estados miembros de la OIM y en su primer artículo en su constitución la OIM pide la protección de los migrantes si no actuamos de forma decisiva los aspectos negativos de la migración irregular cada vez más creciente van a abrumarnos y la situación humanitaria va a empeorar no olvidemos que la demografía de los países de origen y el crecimiento de la población está aumentando el informe los informes del Banco Mundial dicen que las el problema del cambio climático y los problemas medioambientales van a aumentar aún más la migración tenemos que abordar esta problemática enorme juntos para abordar la gobernanza el desarrollo y la seguridad ahora mismo el mundo lo hizo con la COVID-19 y no hay ningún motivo por el que no podamos hacerlo juntos lidiar juntos con la migración irregular el desarrollo económico y el desarrollo de planes de acción existen y lo que tenemos que hacer es llevarlos a efecto si fracasamos en nuestra acción vamos a empeorar y hacer más dolorosa la situación humanitaria más dolorosa de lo que ya es muchísimas gracias señora presidente gracias embajador y gracias por reconocer que estamos hablando de al hablar de migración hablamos de cuestiones que preceden a muchas millas a la seguridad gubernamental y la necesidad de la cooperación internacional en este aspecto y ahora concedo la palabra a nuestro colega de Níger que está presente en la sala si lo entiendo bien muchísimas gracias señora moderadora Níger quisiera en primer lugar felicitar a la OIM por la organización de esta cita y a los ponentes por sus presentaciones mi delegación reitera su agradecimiento por la respuesta rápida efectiva puntual aportada por la OIM en materia de asistencia a los migrantes acompañando a los gobiernos nacionales también quisiéramos saludar a Gaby la alianza de las vacunas por las iniciativas lanzadas a través del mecanismo COVAX que va encaminada a permitir el acceso masivo a coste muy bajo a todos los estados como lo han dicho los ponentes en este panel la aparición de nuevas cepas de virus sigue restringiendo la movilidad de las personas en las fronteras por las múltiples medidas tomadas por varios estados para evitar la propagación del virus el confinamiento las cuarentenas el cierre total de fronteras y la introducción de certificados de salud digitales etcétera todas estas medidas sobre todo el cierre de fronteras tienen consecuencias nefastas desde el punto de vista económico y sociales separa a familias y a personas cercanas y tiene un impacto negativo en los ingresos en este sentido nuestro país considera que es indispensable reforzar la cooperación internacional para armonizar las exigencias y las medidas relativas a los viajes y la aceleración del acceso a las vacunas para mayor cantidad de población apoyamos que se siga promoviendo la migración ordenada y segura lo cual puede contribuir a acabar con la propagación de la pandemia de la 2019 de la COVID-19 muchísimas gracias por su intervención importante tenemos ahora a nuestra colega de Venezuela nuestro colega de Venezuela que participa si lo entiendo bien en línea Luis adelante tiene usted la palabra Venezuela conciencia de vital importancia abordar los aspectos multidimensionales de la migración comenzando de las causas estructurales en la hora de determinar los medios y mecanismos apropiados para por un lado maximizar los efectos positivos de este fenómeno para el desarrollo por el otro minimizar sus repercusiones negativas en ese sentido reconocemos la contribución positiva de los migrantes al crecimiento y el desarrollo de los países así como la compleja interrelación entre el fenómeno migratorio y el fenómeno económico y social y la necesidad de respetar de forma irrestricta los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes independientemente de su estatus migratorio lo cual exige respuestas coherentes e integrales desde un enfoque multilateral para el estado venezolano la coherencia es un diseño y ejecución de toda política pública dependerá del enfoque social e inclusivo en el cual esté enmarcada dicha política la coherencia de las políticas además debe pasar inexorablemente en la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas con especial preeminencia en los valores de igualdad y no discriminación para cumplir así de la forma más amplia posible con los derechos establecidos en la constitución de la república y en los acuerdos internacionales suscritos el análisis de los procesos migratorios debe considerar los diferentes aspectos que conducen a la movilidad humana en efecto factores como el cambio climático y la imposición de ilegales y criminales medidas positivas en laterales no deben ignorarse actualmente uno de los desafíos a los que nos enfrentamos es el retorno voluntario de forma masiva de nuestros con nacionales tan solo en el 2020 más de 300.000 con nacionales han retornado al país dada la ausencia de políticas públicas coherentes en materia de protección en países de la región así como por las acciones xenofóbicas de racismo discriminación e intolerancia en las que han sido expuestos el gobierno el gobierno venezolano a pesar de ser víctima de ilegales medidas coercitivas y laterales impuestos por los Estados Unidos y apoyados por algunos países en la región ha creado el plan vuelta a la patria como solución duradera efectiva gratuita a la hora de garantizar el retorno voluntario en condiciones de seguridad y dignidad a los miles de ciudadanos venezolanos que manifestaron y manifiestan su voluntad de regresar a Venezuela el retorno voluntario sigue siendo la solución de preferencia y consideramos esa es la mejor herramienta para la gestión de la migración en ese sentido es primordial que los Estados elaboren un conjunto articulado de acciones que promuevan y faciliten el retorno voluntario en condiciones seguras y con planes de reinserción y las organizaciones internacionales deben prestar su colaboración en este sentido el más apremiado desafío que tiene Venezuela en el contexto del COVID-19 para proteger a los migrantes y a toda su población es lograr que se eliminen las criminales medidas coercitivas y laterales impuestas por los países con ímpulas imperiales estas medidas se limitan in extremis el crecimiento económico y financiero en nuestro país esto fue demostrado metodológicamente y científicamente en el informe presentado por la relatora especial sobre la repercusión negativa de las medidas positivas y laterales en el disfrute de los derechos humanos el cual invitamos a leer muchísimas gracias ahora quisiera concederle la palabra a nuestro colega o nuestra colega de Bangladesh que está participando en línea tiene usted la palabra nuestra colega gracias señora moderadora yo no soy Baki Vila yo yo soy la representante de Bangladesh muchísimas gracias por concederme la palabra quisiera felicitarle cálidamente por su nombramiento como directora general adjunta de la gestión de la reforma de la OIM y quisiera dar las gracias a la OIM por organizar este diálogo y a los ponentes por sus presentaciones ilustrativas e informativas fueron de gran utilidad llenas de sugerencias y reflexiones muy provechosas señora moderadora la movilidad humana es un fenómeno común en la sociedad humana y un motor de nuestras economías los migrantes contribuyen significativamente a los esfuerzos mundiales en pro del desarrollo sostenible sin embargo la pandemia de la COVID-19 ha planteado un nivel sin precedentes de desafío para ellos la conectividad y la movilidad humana son rasgos fundamentales del mundo globalizado actual si bien la restricción de la movilidad humana durante la COVID-19 fue esencial también planteó importantes desafíos y grandes pérdidas económicas para nuestros países la COVID-19 ha reforzado nuestra creencia de que todos somos miembros de una familia mundial y que nuestra lucha contra la pandemia ha de ser colectiva y sostenible dicho esto quisiera hacer las siguientes observaciones primero muchos trabajadores inmigrantes se han visto bloqueados no pudieron regresar a sus puestos de trabajo en sus países de destino resultando en una pérdida de empleo permanente en muchos casos es necesario garantizar que esos migrantes trabajadores migrantes puedan volver a sus trabajos segundo si bien la gestión de fronteras es una cuestión soberana hemos de encontrar formas más previsibles para una humanidad humana una movilidad humana más segura como una catástrofe mundial como la que está vigente la pandemia la coordinación internacional para los requisitos de viajes es necesaria una necesidad urgente para crear vías de movilidad humana más seguras y en este sentido la aceptación mutua de certificados sanitarios de la COVID-19 es crucial para evitar que haya una brecha de movilidad mundial posible cuarto es previsible que los obstáculos actuales vigentes que en cuanto a la movilidad humana alteren las prácticas en la gestión de la migración poniendo como prioritarios las cuestiones sanitarias el pacto mundial se puede establecer un un marco de gobernanza de migración integral y esto ha de ser fundamental en análisis de datos integral sobre el impacto de la COVID-19 en las restricciones de movimientos de migrantes es algo necesario y por último hay marcos de políticas mundiales sobre movilidad humana y sus motores nosotros creemos que se aplicarían mejor si la aplicación fuese integrada es decir que hubiera una aplicación integrada de marcos de política mundial nos parece que sería esta nuestra sugerencia práctica que se aplicaran de forma íntegra los marcos de política mundial sobre movilidad humana y sus impulsores sobre todo en esta situación actual pospandémica gracias quisiera ofrecer la palabra a nuestro colega nuestra colega de Colombia presente en la sala adelante por favor muchas gracias apreciada directora general adjunta por este panel que consideramos de la mayor importancia por los efectos muy claros y tangibles que tuvo el COVID-19 en la movilidad humana y que en buena medida todavía persisten en su momento Colombia tuvo que adoptar medidas inmediatas de manera urgente y crítica en dos áreas centrales en términos de movilidad humana luego del cierre de fronteras primero coordinamos con nuestras embajadas y consulados así como con otros gobiernos la logística para que más de 40 mil colombianos pudieran regresar al país en vuelos humanitarios turistas trabajadores migrantes y estudiantes colombianos quedaron varados en el exterior por un tiempo hasta que se pudieron coordinar las medidas necesarias para garantizar su derecho a regresar a su país de origen por otra parte debido al cierre de fronteras tuvimos que establecer un trabajo responsable y humanitario en la frontera con Venezuela y establecer un protocolo para realizar corredores humanitarios y fortalecer la capacidad de los centros transitorios de atención sanitaria se buscó también garantizar el derecho a la salud y adaptar la cooperación para apoyar con transferencias monetarias multipropósitos en ese momento teniendo en cuenta los efectos sobre los ingresos de migrantes venezolanos vulnerables también se establecieron medidas para evitar los desalojos se suspendieron los plazos de vencimiento de todos los permisos migratorios para los extranjeros todas las medidas se coordinaron con las autoridades locales y departamentales en su momento muchas lecciones nos quedaron de estas medidas urgentes para atender una situación sin precedentes ahora estamos regresando a una cierta normalidad de los movimientos migratorios sin embargo algunas restricciones persisten como se ha indicado hoy en el panel además del tema de los certificados de vacunación y costos adicionales asociados a pruebas previas o posteriores a los viajes algunos países han establecido listas que indican un grupo de países cuyos nacionales no pueden ingresar o deben hacer una estricta cuarentena muchas veces estas listas no tienen una base evidente o una base científica y generan una dificultad añadida a los requisitos migratorios usuales para migrar de manera regular además de una conversación bilateral sobre este tipo de listas que otros mecanismos multilaterales pueden existir es nuestra pregunta para el panel que mecanismos multilaterales se podrían establecer o que estándares podrían crearse para que este tipo de listas sanitarias no afecten de manera injustificada los movimientos de las personas muchas gracias gracias muchas gracias voy a hacer la palabra México varios han mencionado puntos similares sobre las medidas necesarias a lo sucesivo incluida la colega de Colombia así que voy a pedirle a los ponentes que respondan que es necesario en lo sucesivo en cuanto a la cooperación multilateral y como establecer esos marcos en el futuro muchísimas gracias dice el colega de México que interviene en inglés en primer lugar damos las gracias a la OIM por haber organizado este importantísimo diálogo gracias asimismo a todos los ponentes por sus aportes tan interesantes voy a cambiar al español el cilorador comentar y es al respecto de los puntos abordados por la señora Jessica Vita coincido con su apreciación señora Pop en el sentido de que la presentación de la señora Vita fue muy interesante para poner sobre la mesa preguntas que como estados y otros actores involucrados podemos hacernos en trabajos de proyección y prospección de la migración internacional relacionados con los impactos de la pandemia de COVID-19 y en este sentido quisiera referirme al cuarto punto que la señora Vita refirió en su presentación sobre el papel del individuo y no sé si sea una respuesta como tal pero mi reflexión en ese sentido es que hay dos grandes digamos caminos a nivel individual sea migrante o no migrante la persona de la que hablemos una es la defensa de los derechos humanos sea migrante o no migrante me parece al menos a mí que es un elemento fundamental al pensar en la migración internacional y especialmente los efectos de la pandemia y por el otro lado es el papel del estado los estados tenemos la responsabilidad de salvaguardar esos derechos humanos hay obligaciones que tienen que cumplirse el corpus de derecho internacional de los derechos humanos es un punto de entrada entonces mi reflexión en ese sentido es ver la dimensión de los derechos humanos de forma integral y puede también vincularse a lo que el director general mencionaba en su mensaje de apertura la importancia de prevenir prepararse para futuras crisis me parece que este puede ser un punto de arranque y bueno si la señora Vitte tuviera también recomendaciones específicas a los estados sobre este tema sería serán muy bienvenidas muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias invito ahora a los ponentes a que respondan algunas de estas cuestiones en primer lugar Jessica creo que ha suscitado muchas reflexiones positivas su presentación prueba de ello son las preguntas planteadas muchas personas están interesadas en ver bueno y ahora que puesto que han salido a relucir algunas deficiencias del sistema existente que medidas adoptar por parte de los gobiernos las instituciones multilaterales como fortalecer estos sistemas como forjar confianza en primer lugar por tanto cedo la palabra a Jessica adelante muchas gracias dice Jessica voy a intentar responder a esa importantísima pregunta de gran envergadura en cuanto a la metodología y al contenido que también se han mencionado yo estoy convencida y he participado en diálogos como este y también he cooperado con diferentes gobiernos por eso creo firmemente que en cuanto al futuro de la migración y de la movilidad humana independientemente de las crisis que aparezcan tienen que establecerse un espacio en el que podamos conversar sobre los factores que impulsan la inmigración de las personas y para ello tenemos que analizar los métodos cómo reunirnos las personas y también los dirigentes he mencionado también la transformación de los sistemas el sector privado las empresas las organizaciones que ya están cambiando de mentalidad en el umbral de este nuevo mundo en el que nos adentramos y yo creo que en términos muy prácticos en las plataformas internacionales en las que participamos tenemos que plantear las preguntas de manera distinta porque si planteamos las preguntas en los mismos términos que antaño no obtendremos respuestas por eso tenemos que ser prospectivos por otro lado respecto al contenido los ámbitos que sin duda influirán en la movilidad humana sea en prevención a las pandemias o durante las pandemias o cualquier crisis un ámbito en el que he trabajado largo y tendido durante los últimos años las nuevas tecnologías que serán fundamentales las comunidades interesadas de las organizaciones o del sector privado estamos participando cuando se establecen protocolos de preservación de la privacidad y de la información porque esto sin duda va a ser algo fundamental estamos teniendo puentes con esas deliberaciones y estableciendo nexos con la reglamentación vigente porque son medidas que ya se están aplicando trámites para obtener un visado o procesos para facilitar el empleo así que cabe preguntarse si estamos estableciendo nexos y si estamos haciendo lo posible para que estas normas establezcan un sistema que sea eficaz para todos a escala regional e internacional y para la cooperación multilateral para facilitar la vida de los migrantes y creo que cabe reflexionar sobre esta cuestión gracias muchísimas gracias Jessica cedo la palabra a Sarah a su juicio como funcionaria del gobierno de Filipinas qué medidas considera necesarias para lograr coherencia y colaboración con los gobiernos como establecer marcos que nos permitan responder a eventuales nuevas pandemias nosotros tenemos una nueva política sobre la migración que creo que es un paso fundamental nuestro presidente ha mencionado que algunos países no tienen acceso a las vacunas y esto es muy importante mientras que se tienen en cuenta otras cuestiones los países que tienen acceso a las vacunas y los países fabricantes también tienen que tener en cuenta a los países que de momento no lo han tenido la intérprete se disculpa pero el sonido de la oradora deja mucho que desear es importante luchar todos juntos contra la pandemia es importante emprender un diálogo pero las políticas tienen que basarse en la ciencia es importante aprovechar de manera óptima la cooperación y la asistencia internacionales los países beneficiarios no se han brindado asistencia pero es importante que actuemos al unísono y que también logremos recuperarnos de esta pandemia todos juntos muchísimas gracias gracias ¿tiene usted la palabra si desea intervenir parece que se ha desconectado en ese caso doctora Wang adelante gracias hay varias cuestiones fundamentales que quería mencionar una a escala internacional cómo coordinarnos en un enfoque inclusivo la armonización de las medidas sobre viajes por ejemplo nosotros hemos trabajado estrechamente con la IATA y con su equipo de tareas sobre la recuperación y hemos elaborado un manual de medidas que son un resultado muy positivo aplicable para el sector público de manera que todo el sector hable al unísono es importante que no se introduzca como requisito para los viajes la necesidad de tener el certificado de vacunación digital y es importante que la respuesta de los países sea monolítica de este respecto y cooperar con el sector del turismo del transporte aéreo y otros asociados interesados que trabajen en cuestiones relativas al tráfico internacional es importante que transmitamos a escala nacional un mensaje monolítico para no generar equívocos que mecanismos podríamos utilizar para hacer frente común ante la próxima pandemia bueno pues ese es uno también a escala mundial la coordinación es muy importante pero es fundamental que esto se pueda materializar también a escala local es importante hacer balance de las medidas que han sido eficaces y las que no se han mencionado ejemplos muy elocuentes sin duda hay que extraer enseñanzas y ser prospectivos por otro lado es importante extraer enseñanzas porque parece que a posteriori se nos olvida lo que ha pasado y por eso tienen que realizarse exámenes a posteriori de manera sistemática para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas en relación con la movilidad y los viajes qué deficiencias han salido a relucir qué se podría haber hecho para suplir esas lagunas es importante tenerlo en cuenta e integrarlo en las actividades de preparación ante pandemias estas son cuestiones que me han parecido importantes y que quería mencionarles porque a mi juicio pueden suscitar reflexiones ulteriores gracias muchísimas gracias se ha hecho un comentario en el chat del doctor Clarence Henry de la organización de estados del caribe oriental respalda la adopción de medidas por parte de la comunidad internacional para mejorar el acceso a las vacunas para todos también respaldamos los esfuerzos para intentar acabar con la reticencia ante las vacunas mejorar la cobertura vacuna en nuestros países seguimos cooperando con la OIM en la región para respaldar el desplazamiento seguro y ordenado de la población sea transfronterizo a nivel interno sé que su prisma es distinto dice la moderadora a Henrik puesto que ustedes analizan datos no sé si tienen algunas recomendaciones sobre cómo podríamos mejorar la eficacia de nuestra respuesta en el futuro gracias dice el señor Nielsen coincido con lo que han dicho los propinantes especialmente la doctora Wang por la cooperación que hemos mantenido durante el pasado año y medio también ha mencionado la doctora Wang la normalización o la estandarización de las medidas promulgadas por los estados y la iniciativa para analizarlos anticipamos con interés los resultados nosotros queremos que la realidad se transforme en datos y que a partir de estos datos podamos hacer conclusiones que nos permitan adoptar decisiones también hay un prisma un poco distinto desde la perspectiva de la migración los problemas con que se han topado los migrantes durante la pandemia de COVID-19 algunos bastante específicos a la pandemia ha sido difícil por tanto establecer categorías inamovibles puesto que a pesar de que había puntos comunes el objetivo también era cambiante gracias muchas gracias dice la moderadora nos queda tiempo para una última intervención antes de levantar la sesión este es un tema importantísimo la conversación de hoy será precursor a un segmento de alto nivel en el consejo de la OIM que aúna a todos los estados miembros de la organización para que reflexionen sobre temas trascendentales relativos a la migración en el mundo contemporáneo y tendrán la oportunidad de deliberar a nivel ministerial sobre estas cuestiones alentamos su participación esperamos que la OMS también participe tenemos mucho que aprendernos hacemos cargo y habrá sido una oportunidad mal lograda si efectivamente nos sacamos conclusiones del pasado año y medio esperamos con interés esa conversación es verdad que todavía no hemos acabado con la pandemia y esto nos brinda oportunidades para aprender y para aplicar las lecciones muchísimas gracias a nuestro elenco de ponentes por sus aportaciones por la participación de los participantes valga la rondancia tanto presentes como a distancia han estado atentos durante casi tres horas vamos a reanudar nuestras reuniones a las tres así que no les distraeré más les aliento a que prosigan con las conversaciones en línea hasta las tres muchísimas gracias a todos por participar gracias muchas